El Salvador Libre Es un primer ejemplo Este es nuestro canal sobre juegos retos montañas y rios Hoy estamos con el rio Ahí se ve el rio Entonces hoy viejita nos trae ¿Qué nos traes? Ah pues el huevo de la galleta Es diferente ¿Explicalo allí? Allí, mira, así va Ajá, dale pues Una ruedita de esta va O sea, así Se la va a poner aquí Tiene que bajar aquí a la boca Que se la coma, gana Pero mirá No, pues si otra Hacele, ¿cómo la muestras? Ah, es que le cagas pierde Ah, sí, ahí estamos Claro, ok, estamos, son todos ¿Ah, sí? No te la vas a comer No, no te la vas a comer Que cabalca Vaya, entonces vaya Ahorita voy a una galleta cada uno Pues este No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, pues aquí te van a la mano Mira, yo ya voy a ir Yo te dije La cara, aquí la tengo la otra Mira, huevo Ahorita la quiso Traya de vainilla No, es que traje el secreto No, ahí traje el secreto No, no, no No, quítame la otra No, vamos Dámela a mí No, blanca mal No, para comerme Dale, dale Ya A la una, a las dos Y a las tres ya Ay, yo y viruela. Ya viruela tienes. ¡Jajale, viruela! ¡Jajale, viruela! ¡Jajale, viruela! ¡Jajale! ¡Voy te ve otra vez! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por que sigan! ¡Ah, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Ya me perdió! ¡Jajale! ¡Ya no es tuyo! ¡Tiene que ganar una! ¡Tiene que salir un ganador! ¡Vaya, al otro lado! ¡Miren! ¡En el ojo choco! ¡Ahora la chome! ¡Ya casi! ¡Ya no es por gusto! ya me voy a dar regreso como yo lo tengo hecho solamente que le voy a echar así solamente que le voy a echar espérenle comadre dale, dale, dale la última vez, la última si se puede, ya lo hemos hecho ese fuego vaya calmadito, hay tiempo hay más tiempo que vida despacito vamos, vamos comadre ustedes pueden ay, se puede no, comadre délele, comadre o no vaya y allí le ponen la penitencia rompela otra ahorita va otra rompela rompela no, yo no quiero y qué tanto vos y ni se la comen vos no, papá qué tanto miedo y esa ah, eso nadie le va a dar la cara te va a ganar la cara o estáte lento dale, dale vamos, los fuegos con viruela ay, Dios la mejilla no, en vez, la cajita ve la cara en verde está luchando es que me da risa y qué vamos vamos a la cama ya que estaba pensando como se llama la chava de él en la cama le dio la boca yo lo que quería es a la cama mire, este le comió las galletas ahora que le tocan a los bichos se lo puso se lo puso y se lo puso mira la boca abrí la boca ya sabés que tierra tenés te comiste la galleta o la tierra abrí la boca abrí la enseñanza él no estaba comiendo nada calmate y miren como abre las galletas viejita ya éramos a participar nosotros miren como estaba rompiendo las galletas no pudiste así dejame así dejame ¿chocolata también? agarrense hay que probar el gudas agarrense 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 que se puede hoy va a ir hablando con armando armando romando armando 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 pero no sé cuál es aguilla pero perate perate no sé cuál es ah fue el elemento fue La gallina choca. Los huevos chocos. Los tapos. Me ganó este, no. Dale Brando, dale. Espérame Brando. Con la punta de perna, la punta de perna. Voy a participar con la galleta. Pegada, tenedla. Come éstela, pues. Carné, carné, carné. Ya cebo. Ya cebo. La galleta. Otra ronda. Otra ronda. Otra ronda, dice. Otra ronda. Dijiste que no se sobraba. Dijiste que no se sobraba. Dame una a mí. No. Dame una. Quiero que quiere participar. ¡Arre, para arriba! ¡Eh! ¡Yo aquí me aprendiste! ¡Me apreció! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, para arriba! ¡Dale, para arriba! ¡Dale, para arriba! ¡Dale, pues! ¡Cállate! ¡Cállate, comiendo y riendo! ¡Se acabe! ¡No le digo yo que aquí como lo siga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Si nos tiran hasta los más altos. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Dale! ¡Ahí va, ahí voy! ¡No me vibrará, no me voy al altos y vaya volando! ¿Qué te decís el moño, Marta? En el salto que hiciste. Yo creo que hablando en vez de dar a la galleta, tu moño te agarró. ¿Qué te creo? ¿Qué te creo? ¿Va que sí? Le decís el moño a Marta. Le decís el moño. El moño es colorado. El moño es negro. La traición no es llamada. Sí, está la gajeta. Vaya, vamos a hacer una dinámica aquí con la vaca Lola. Los bichos la van a cantar la vaca Lola, pero cada quien solo con una vocal. Marta va con la vocal A. ¡Ay, Dios mío! Mira, vamos a hacer algo. Que si vos te equivocás, que siga la otra, siga la otra. En lo de ellos. No vamos a parar la ronda. Esa es en mi letra. Pues claro. ¿Y yo qué letra? En la E. Vaya, en la E. Démosle. La 1, 2, 3, ya. Quiero ver Tele. La vaca Lola. Sana. No, 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 no. La vez, Tele, 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 Tele. La Vicky Lili. La Vicky. La de ese. La Vicky Lili. La Vicky Lili. Kili. ¡Ay, a ver! Kili no. No. ¿Y yo? ¿La voz? ¿Cómo? La Vicky Lola. La Vicky Lola. Toco con colo. Con vos. ¡Mongolo! En el colo. ¡Mongolo! ¡Mongolo! ¡Colo! ¿Colores? Yo con la uva. Con la uva. Ah, con la uva. Dale, pues. ¡Ulu! Dale, pues. ¿Te ves? La Vicky Lola. No, vean. A ver qué letra de aquí ya me olvidó. La uva. La uva es la suya. No tiene que ver con la A. ¿Ya va a venir a la segunda ronda? La vaca la la tanacabasa acula. La vaca la la tanacabasa acula. Ah, cabasa, eh. He bebido bien. La vaca, la vaca, ele, la vaca. La vaca, ele, la vaca. La vaca, ele. La vaca, ele. La vaca, ele. La vaca, ele, la vaca, ele, la vaca, ele. La vaca, la, la vaca, la, la vaca, la, la. Tanacabasa. Sí, a ver, ya ahí me quedo. La vaca, la, la vaca, ele, la vaca, ele. La perra, el jovi. La vaca, la, la. Va a llevar el huevo, vinagre. La bece, ele, la bece, ele, le. Despeletene. Sebele. El, el, el. Sebele, el. La vivi, li, la vivi, li. Kilica. Kilica. Ah no. No, 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 no. Jajaja. Buen anuncios. Lola, Mongola, Bartolo. Bolomolo, Bolomolo. Bokololo. Bokololo. los tonos los tonos los tonos los cabezoles los solos los 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 colo, coboso, coboso, lolo, tono, coboso, lolo, tono, coboso, lolo, tono, coboso, lolo, también colo, porque la cola, la cola es colo. Colo, colo, coboso, lolo, el boca, el lolo, loco, lo, coboso, lolo. Ahí está Lolo. ¿Es el tuyo? Le estoy hablando. La boca... La boca... No, contestaste porque... La boca... La boca... La boca... La boca... Cabeza... Cabeza tiene que ser... Cus... 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 Ya se me quedó ya... Ya me equivoqué ya vos. Bu...aja. Bucu. Lulo. Bucu lulo. Bucu lulo. Tuno. 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 Ya ves la piel. Ay. Que la tome yo a la boca. No, está fácil. ¿Dale vos? Con la agua. Yo me quedo ya. La vaca la la tana cabaza. La vaca la la tana cabaza. A co a cala. Atanatana? Atanatona? Atanacala. Yo? No. En las nubes. Ay Dios. Vaya, así con este canto de la vaca Lola, con todas las vocales les vamos a ir despidiendo. Esperamos que nuestro video sea de su agrado. Saluditos allí y bendiciones. Este juego le hicimos de la vaca Lola, la petición de Salvador. Allí está Salvador. Saluditos y bendiciones allí a todos los suscriptores. A tomatoes. The best results. El primero estitulado en la waltz. Paral traffic reasons. Subtitulado en el anyway. El primero es el Cooperivo del Median 거. Por plataformas. Gracias por ver el video.